¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente llegó la hora de este video. Este video es una review de este micrófono que tengo puesto, que es el Sony SM-CS3. Mientras vaya hablando, voy a ir mostrándolo más de cerca, porque lo tengo puesto en este momento. Este video por ahí responde, quizás, si es que lo viste y si no, está en el link en la descripción de abajo, a un video que yo hice sobre la dificultad de comprar por internet al exterior, sobre todo, cosas de accesorios de audio, de video, temas electrónicos. Claro, lógicamente, cada país pretende proteger su importación. Yo no voy a ser tan estúpido de comprar afuera algo que se consigue en mi país, salvo que viaje. Porque la franquicia es mucho mayor. Acá, si yo quiero traer algo de afuera, la franquicia es de 20 dólares en un año, para este tipo de artículos. Si me voy de viaje, es de 300 dólares por persona. Pero bueno, vamos a decir que si lo consigo en mi país, no lo voy a comprar en otro lado. ¿Por qué compré este micrófono? Primero, porque en mi país no lo consigo. Segundo, porque los tres micrófonos más populares para hacer audio decente y contenidos de YouTube, ya que el audio de la cámara normalmente no sirve, se los muestro en este mismo instante. Ahora ustedes están escuchando el audio de la cámara. Como verán, es un audio muy defectuoso. Y vuelvo al audio del Lavalier. Como todo, el audio es el 50% del contenido. La parte visual es la otra mitad. Pero la gente suele ser mucho más permisiva con, por ahí, un video no tan de súper altísima calidad. Ni no es tan permisiva con un sonido malo. Es preferible un video decente y un buen sonido, antes que un sonido decente y una excelente calidad de video. Bueno, después que yo hice ese video, mientras tanto les cuento, yo les voy contando, ustedes escuchan cómo el micrófono suena. Compré este micrófono porque en YouTube y en muchas redes se mencionan tres clásicos o tres micrófonos muy populares. Este es uno de ellos, yo lo pagué 15 dólares más envío. Es muy económico. Es bastante delicado en su construcción. Lo que tiene de bueno es que es estéreo. Si tienen posibilidad de conectarlo a un artefacto estéreo. Yo, a los fines prácticos, lo voy a hacer siempre, voy a convertirlo a mono. En este caso lo estoy dejando así para que ustedes vean cómo suena. Si me inclino más de un lado o si me inclino más del otro o si toco el lado izquierdo, ahora el lado derecho. Bueno, entendieron la idea. Después está la audio técnica ATR 3350. Alrededor del precio promedio son 20 dólares en el mercado internacional. Y después ya nos vamos a los que la mayoría también invierte un buen dinero. A veces es en el Rode Smart Lab Plus que es pensado para celulares. Viene con un montón de adaptadores para ser usado en grabadoras externas que no sean celulares. Pero ya de por sí el micrófono solo, solo vale 79 dólares. La idea es que si ustedes quieren tener un micrófono económico, bueno. Yo siempre soy de los que trata de tener de cada cosa más de una. ¿Por qué? Porque si un micrófono nos falla y no tenemos más micrófono, sonamos. Necesitamos tener siempre un backup. De lo único que no tengo dos cosas es de mi mixer. Tengo una sola mixer. Pero siempre tengo de todo dos. Al mínimo, 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 dos. Dos micrófonos, dos grabadores, dos videocámaras, dos placas de audio. Trato de tener siempre dos. Después, me gusta mucho el audio de este micrófono porque, como les decía, es económico. Suena bastante bien, aunque la construcción quizás sea un poquitito delicada. Permite rotarlo. O sea, yo puedo... Perdón por el ruido de recién. Pero yo puedo ponerlo en forma orientada de un lado o del otro. De esta manera quizás se me escuche un poco más fuerte, un poco más claro. No sé, pues no lo estoy monitoreando. Y si no, lo dejo en el modo en que los micrófonos están orientados a ese lado. Son omnidireccionales. Son condenser. Tiene muy buena sensibilidad a algo de menos 36 decibeles. Casi como el Rode Smart Lab Plus. Para hacer un lavalier condenser, tiene muy buena salida. Muy buen nivel de salida. Muy poco ruido propio. Voy a tratar de no hablar a ver si hay algún ruido de fondo. Es un micrófono muy silencioso. No sé cómo se comportaría así como está en un exterior. Porque en el exterior es un micrófono, por lo que he visto y no lo comprobé, pero lo he visto en otros videos, muy sensible al viento. Así que van a tener que buscar la manera de ponerle dos capuchoncitos en los extremos para minimizar el efecto del viento. Bueno, les decía, después de haber hecho el video que está en la descripción de abajo, me enteré de que existía el sistema puerta a puerta. El sistema puerta a puerta en un envío de una encomienda o de un servicio postal es lo mismo que decir el helado frío. A ver, es lógico que si yo voy a recibir o enviar algo en forma postal, la pieza postal le llegue al destinatario. ¿A dónde? En su casa. Si no está en su casa, a lo sumo le dejarán un aviso. Che, boludo, no estabas en tu casa, venite al correo más cercano que el paquete te está esperando. ¿No? Bueno. El sistema puerta a puerta vuelve al país, vuelve a Argentina. La mayoría de las veces todo quedaba retenido en aduana. Lo conté en el video anterior. Los de aduana son un capítulo aparte. Tienen un hambre voraz por aquellos usuarios de cosas electrónicas como me pasó a mí hoy para retirar este micrófono. Les decía, el puerta a puerta, y esto palabra de la empleada del correo argentino, la sucursal de aduana, que trabajan en el mismo edificio. Primero haces el trámite del correo, te tiene que llegar un telegrama avisándote que tu artículo llegó. Todo esto lo averigué por teléfono. Ah, ¿y después qué hago? Teléfono. Ah, sí, señorita, ¿y después qué hago? Yo hablando al correo, ¿no? No, bueno, usted después tiene que hacer la declaración jurada en la página de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, que una de sus ramificaciones es la Dirección Nacional o General de Aduanas. Bueno, entonces una vez que usted hace eso, la AFIP se toma entre tres y cuatro días para notificarle a la aduana que usted ya hizo la declaración jurada. O sea, es poner lo que compraste, cuánto vale y si te pasaste de la franquicia pagar el impuesto. Se genera un formulario que se llama VEP, que quiere decir volante de pago electrónico, y uno va, y uno con eso ya, la aduana puede liberar el paquete para que el correo de tu domicilio lo distribuya y te lo dé en la puerta. No, señores, como me dijo hoy la del correo cuando estaba saliendo que tuve que firmar que retiré el paquete, le digo, ¿cómo esto no era puerta a puerta? ¿Y había vuelto el puerta a puerta? Y mira a los empleados de aduana que los tenía más o menos a cinco metros de distancia, el más cercano dijo, es a criterio IPH de ellos. O sea, genial, si el de la aduana me baja el pulgar, tengo que ir hasta el lugar céntrico, que está bastante lejos de mi casa, a retirar el paquete personalmente cuando el sistema ya contempla el envío puerta a puerta, aún pagando, ya el tipo arrancó con una cara de culo terrible, mirando la declaración jurada y diciendo, usted la llenó mal, ¿cómo la llenó mal? Había puesto el dato del micrófono, ¿cuánto costó el micrófono? Y me dice, claro, y hacía la cuenta, hacía la cuenta de cuánto estaba la cotización del dólar, porque la factura de Amazon estaba en pesos y la declaración jurada en dólares. Le digo, el artículo está anunciado en dólares en Amazon. No, claro, bueno, sí. ¿Usted puso lo que pagó por el envío? No, ¿cómo voy a poner lo que pagué por el envío, señor? A ver, si a mí se me ocurre, porque soy impaciente, ponerle envío prioritario, termino gastando el triple en envíos que en el artículo. Y supóngase que lo quiero hacer. ¿Cómo voy a cargar y a pagar impuesto por un envío, cuando en realidad lo que estoy trayendo es un artículo? El envío es un servicio. Bueno, así como es, mientras yo les contaba esto, ustedes por lo menos pudieron escuchar la calidad del sonido del Sony, junto con algunas imágenes que fui intercalando para que se les haga un poco más ameno el video. Esto pasa en Argentina, no sé en otros países cómo será. Por lo menos en el link de abajo, en el video ese, mencionaba que uno de los dos artículos que sí hubiese querido hacer una review, que no sabía si iba a poder contar con ellos, era este que tengo puesto acá. Bueno, faltará el otro. Cuando llegue el otro, que es un MXL, un micrófono dinámico bastante nuevo de MXL, seguramente estaré haciendo la review. Gracias por mirar. Si les gusta el contenido del canal, son invitados a suscribirse. Si les gusta el video, como los de la aduana. Para arriba, si no les gusta, como los de la aduana. Para abajo. Comentarios siempre bienvenidos. Gracias, gente. Hasta la próxima.